Hola, buenas a todos, soy ChickenGorg26 y bueno pues sí, otra demo, esta vez de DIRT 2, más que nada para que sepáis juegos, estilo de juegos que voy a traer al canal y nada, quería dejaros con esto y es una carrera, que es a dos vueltas y después una especie de rally, que no es rally porque no tiene copiloto y bueno, si veis que conduzco un poquito mal, es que no me he adaptado del todo al estilo del juego pero bueno, que cuando tenga el ordenador pues ya lo subiré con más tranquilidad cuando me haya adaptado así que nada, espero que disfrutéis del vídeo este y que prontito estará el ordenador así que lo dicho, like si os gusta, comentad, compartid, suscribíos si os deis suscritos y hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he descuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ganador ha cruzado la línea de meta Estoy desvivido a ganar El ganador ha cruzado la línea de meta El ganador ha cruzado la línea de meta Mierda, estoy fuera El ganador ha cruzado la línea de meta El ganador ha cruzado la línea de meta El ganador ha cruzado la línea de meta El ganador ha cruzado la línea de meta